Buenas y bienvenidos de nuevo a este canal, hoy os traigo un nuevo episodio del noticiario Taku, dentro, intro. ¡Suscríbete al canal! 2B y 9S. Además se anunció que esta serie será estrenada en enero de 2023 y que el estudio encargado de su animación será A1 Pictures. Durante el evento To Doom Japan 2022, la plataforma Netflix ha anunciado la producción de un anime original titulado Moonrise, que está programado para estrenarse en el año 2024 en el catálogo global de la plataforma A. Además, el diseñador de personajes sería nada más ni nada menos que el autor de la franquicia The Full Metal Alchemist. Tras la misión del episodio final de la segunda temporada de Kanojo Okarishimasu, se ha anunciado la producción de una tercera temporada del proyecto. El comunicado de prensa no reveló detalles de producción ni una fecha de estreno, pero confirmó que un evento especial será realizado en marzo de 2023 en Japón, durante el cual se podría revelar más información. En el sitio oficial para la adaptación al anime de Dance Zero, se ha publicado un nuevo avance para la segunda temporada del proyecto. El video nos confirma que el estreno está programado para el mes de abril de 2023, y como la primera temporada tendrá un estreno global en Netflix en una fecha posterior. Ya acabamos con Usaki-chan wa Sobitai, ya que en el sitio oficial para su adaptación al anime se ha publicado el segundo video promocional para la segunda temporada. El video confirma que el estreno está programado para el 1 de octubre en Japón, mientras que el sitio oficial confirmó por su parte que esta segunda temporada tendrá 13 episodios. Y esto es todo por esta semana, espero que os haya gustado, si es así dejarme un comentario, un like, suscribiros y activar la campanita. ¡Hasta la próxima!